Hablando de México en Zacatecas, a 80 vueltas, Carlos Pardo a tomar liderazgo en el desafío. Pepe Garfias tiene un problema, se sale ahí del circuito. Jorge Getters iba a tomar el liderazgo después de la primera parada en los pits. Por otro lado también a Fernando Plata, ahí va a estar más atrás peleando por posiciones. Ahí está cuando recibe un golpe en la parte trasera y se va al trompo. ¿Pelea de hermanos? Así es, pelea de hermanos entre Carlos y Rubén. Iban a estar ahí, le mostraba a Carlos el auto por dentro, le cerraba la puerta. Abría por un lado, por el otro, en los últimos metros. Y era Rubén el que se iba a llevar la victoria en un final dramático. Si no era el hermano, lo sacaba de pista. Una nueva fecha del desafío mexicano, la primera victoria del año.